Ok vamos a seguir con las... La esperanza se marchó, más bien me abandonó Desde entonces no hay camino si el destino no te ve Las estrellas se iluminan, se me eclipsa la vida ¿Será que el sol hoy no pretende amanecer? Dime cómo has logrado confundir la noche sin mi corazón Conformarte con quizá la soledad Me mata imaginar lo que será de mí Sin tu beso Tú sabes lo que a mí me mortifica no tenerte Y ahora me siento, me siento perdido Siento un amor como a sogra Churururu, churururu, churururu... Matar la caridad también, oh, oh, oh Desde entonces construir un mundo para los... Seduciendo al infinito, acariciándonos Tu mirada iluminaba y mis sueños despertaban Conquistando cada espacio de mi aquel Dime como sobrado, confesar la ausencia de este corazón Mantener la calma en esta situación Cuando la fe lo pasó a la desilusión Sin tu amor, como has logrado Pundir la noche sin mi corazón Conformarte con quizás la soledad Dime como has logrado Compensar la ausencia de este corazón Mantener la calma en esta situación Cuando la fe lo pasó a la desilusión Sin tu amor, sin tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!